...con Daniel en el año 2021, compañeros. Ya dejémonos de babosada y de andar buscando pretextos y cuentos para no encontrarnos, para no hablar claro y para juntarnos todos y hacer un solo esfuerzo, compañeros, unitarios. A Gustavo Cenerivo, que aquí había esta asamblea, ¿por qué no está Gustavo aquí? Nos tiene miedo. ¿Por qué no está Luis Barbosa aquí? Nos tiene miedo. Nos tiene miedo. ¿Por qué no está Domingo Pérez aquí? Son cobardes. ¡Ah! Aquí estamos cumpliendo con la orden de Daniel. Mañana, mañana no salgan diciendo. Cualquier penejada. Mañana no salgan lloriqueando, que somos nosotros los que andamos promoviendo y provocando la división en el Frente Sandinista. Ya estamos probados, ya lo demostramos, tenemos resultados. Nadie nos puede pelar la cara. Aquí está la verdadera militancia del Frente Sandinista. Aquí no puede seguir habiendo la amenaza, el atropello, el despido arbitrario, la violación de las leyes, los acuerdos a que hemos llegado. No tenemos ninguna intención de confrontarnos. No estamos aquí para confrontarnos. Estamos aquí para decirle a nuestro líder, Máximo, Daniel, aquí sigue la otra clase trabajadora fajada, a pesar de todos los problemas.